Se nos pide determinar el valor de X que sería la longitud de este segmento aquí. Para determinar esta longitud, utilizaremos las propiedades de líneas paralelas, así como las propiedades de triángulos similares. Entonces, analizando el diagrama, observe cómo estos dos ángulos tienen la misma medida. Ambos son grados. Y estos dos ángulos son ángulos correspondientes, dados estos dos segmentos cortados por esta transversal. Entonces, debido a que estos dos ángulos correspondientes son congruentes, sabemos que estos dos segmentos deben ser paralelos. Entonces este segmento es paralelo a este segmento aquí. Y observe cómo estos dos segmentos paralelos también están cortados por esta transversal, y por lo tanto, estos dos ángulos correspondientes también deben ser congruentes. Entonces este ángulo es congruente con este ángulo aquí. Ahora observe cómo también tenemos dos triángulos aquí. Tenemos este gran triángulo. Y también tenemos este pequeño triángulo. Ahora observe cómo estos dos triángulos tienen dos ángulos que son congruentes entre sí y, por lo tanto, por similitud de ángulo angular, estos dos triángulos son similares entre sí. Y siempre que tengamos triángulos o polígonos similares, los lados correspondientes son proporcionales. Lo que significa que aquí podemos determinar la longitud de este segmento estableciendo una proporción que compare los lados correspondientes. Entonces, al comparar los dos triángulos, observe cómo este lado del triángulo grande corresponde a este lado del triángulo pequeño. Lo que significa que podemos establecer una relación que indique que x es a 6 2 3 como. Ahora mirando estos lados de los dos triángulos, observe cómo este lado del triángulo grande corresponde a este lado del triángulo pequeño. Y observe cómo la longitud de este lado del triángulo grande es 9, la longitud de este lado del triángulo pequeño es 5 y, por lo tanto, la segunda relación será de 9 a 5. Así que de nuevo, este lado del triángulo grande corresponde a este lado del triángulo pequeño, dándonos la razón de x a 6 2 3. Y luego este lado del triángulo grande corresponde a este lado del triángulo pequeño, dándonos la segunda proporción de 9 a 5. Observe cómo, para obtener el 9, tuvimos que sumar el 5 y el 4. Ahora que tenemos nuestra proporción, podemos multiplicar y resolver para x. Entonces, x por 5 debe ser igual a 6 2 3 por 9. Entonces, x por 5 sería 5x igual. De nuevo, 6 2 3 por 9. Para el siguiente paso, escribiremos 6 2 3 como una fracción impropia. Entonces tendríamos un denominador de 3, y el numerador será 3 veces 6 más 2. 3 veces 6 es 18, 18 más 2 son 20. Entonces 6 2 3 es igual a 20 tercios. Luego tenemos los tiempos 9, que divididos es 9 sobre 1. Ahora, aún simplificando el lado derecho, vamos a simplificar antes de multiplicar. Observe cómo 3 y 9 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 3 3 en 9. Entonces, ahora tenemos 5x iguales, multiplicando a la derecha. El numerador es 20 por 3 o 60. El denominador es 1 por 1 o 1. 60 sobre 1 es solo 60. Así que ahora resolviendo para x, dividimos ambos lados entre 5, y ahora sabemos que el valor de x es 60 dividido por 5, lo que equivale a 12. Entonces, dado que x es igual a 12, sabemos que la longitud de este lado del triángulo más grande es de 12 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.